Nos encontramos en la comunidad de Guagrín, a 8 kilómetros del centro cantonal de Girón, en la parte montañosa frente al chorro de Girón. Su nombre se identifica al lugar de relámpagos o se asocia al guagra o al toro. Sus tierras fértiles son aptas para la agricultura y la ganadería. Entre otros productos se cosecha el sambo, con el cual hoy junto a la reina de Girón vamos a hacer un dulce. En primer lugar vamos a cosechar todos los sambo maduros, que fueron creciendo junto al maíz, el cual ya fue cultivado anteriormente. Estos maduraron de forma natural, bajo el sol, sobre la tierra y sobre todo con un sabor muy delicioso. Antes de iniciar con la preparación procedemos a lavar los sambo. A ver, al sambo se le coge, se le rompe de corona contra el piso, contra una piedra. Y hasta que se divide el sambo, entonces de ahí hay que machuquearle bien para poderle sacar el grano que lleva adentro, bajo de la cáscara. Ya señoritas. Ahora procedemos a sacar las pepas y a desmenuzar el sambo, sacar la pulpa y procedemos a ponerle en una olla de barro. Y guardamos las pepas para hacerlas secar y próximamente hacer el pepucho. Mientras tanto vamos a encender el fogón, con leña, con ramas o con paja secas, todo lo que encontramos a nuestro alrededor. Ahora procedemos a hacer trozo la panela y también se agrega otros ingredientes como el ispingo, la canela, el clavo de olor, la pimienta dulce, en cantidades no exageradas para no darle un sabor desagradable. Cabe recalcar que esta receta no es específica. En distintas casas o familias se suele preparar de distintas maneras. Nosotros lo estamos haciendo así ya que conocemos esta receta, pero si ustedes saben de una u otra forma de la cual se prepara, nos ayudaría muchísimo. Ya hemos cocinado el dulce en hora y media y ya está listo para servirse. ¿Estás chico? Sí, sí.